Sí, la verdad que sí, aprovechando esta posibilidad que nos da la comuna, trajimos para exponer este proyecto familiar que arrancó hace poquito, es Detalles con Amor, la idea es juegos para chicos, también tenemos, acá trajimos un poco de lo que tenemos porque no se podía todo, pero tenemos mesitas, almohadones, más carpas, set de botellas y vasos, frascos como se usan ahora, un poquito de todo y son juegos generalmente artesanales. Una idea innovadora porque bueno, también uno esta misma idea las puede llevar a los cumpleaños, ¿qué tipo de eventos? Sí, la idea es para cumpleaños, fiestas infantiles, picnic, ahora están con el tema de las pijamadas, así que para lo que gusten estamos a disposición y bueno, te decía, es algo familiar, es algo familiar, todo artesanal, bueno, en familia hacemos y por ahí lo que no hacemos en familia buscamos los artesanos del pueblo. ¿Cómo se les ocurrió esta idea, este emprendimiento para hacerlo familiar? Sí, porque a todos nos gustan los chicos, somos una familia de muchos chicos, entonces también cuando vienen a casa es lo mismo, hay que entretenerlos con algo y la verdad que son juegos por ahí que apuntan a la motricidad fina, a lo que es clasificación, seriación, a desarrollar la imaginación, un poco de todo. Bueno, contanos entonces dónde las pueden encontrar, todas aquellas personas interesadas de poder llevar, esto mismo que estamos viendo hoy, algún evento familiar, algún evento institucional también. Bueno, tenemos un Facebook, que la página es Detalles con Amor, todo para tu fiesta, también puede ser al teléfono, 154-16-760, o bueno, acá en San Carlos Norte, nos conocemos todos, así que pueden buscarnos cuando quieran. ¡Gracias!